Hola agentes y bienvenidos a la operacion tíos. En esta ocasión veremos un poco mas acerca de la defensa. Hoy hablaremos acerca del retake. Esto significa retomar un punto que los enemigos, los atacantes, ya hayan tomado de alguna manera. Para esto tomaremos de ejemplo la ronda número 4 de Top Hard en contra de Mett. Al estar en una situación 4 contra 4, las posibilidades de ganar y de perder eran exactamente las mismas. Cypher, siendo un sentinela, tiene la posibilidad de quedarse en el side de A sin importarle que puedan venir a rushar este mismo sector. Brimstone, por su parte, lanza humos en la parte central para evitar que la rotación vaya hacia B, obligando a los atacantes a ir hacia el side de A, esto para que caigan en su trampa. Sus compañeros mantienen posición, pero en el momento de que la información es dada con la cámara de Cypher, todos se repliegan y van directamente hacia el side de A. Aquí es importante el setup que termina siendo Cypher. Tiene dos cables en la entrada de corta, tiene una cámara para ver la parte de árbol y esto le da información suficiente y también las jaulas que mantiene en la misma posición de los cables para que nadie pueda pasar por ese sector. Al tener toda esta información sus compañeros regresan al side de A y Phoenix intenta buscar un pick up con su definitiva dentro de la parte de árbol. Un grave error por parte de los atacantes fue no jugar coordinados, lo que sí hizo la escuadra defensora, que al unísono juntaron también sus habilidades y sus disparos para poder llevarse la mayor cantidad de asesinatos. Como verás, la defensa y el ataque se trata de coordinación y trabajo en equipo. Todo lo que te hemos enseñado en TIPS se basa simplemente en el buen trabajo que puedes tener con tus compañeros. Así que ya sabes que para la siguiente pelea necesitas tener mucha coordinación.